Los Leones de la Alcaldía de Managua con la soga al cuello tuvieron un buen inicio en el quinto partido de la gran final de la ACB, ganando el primer cuarto 19-17 a los Toros del Norte, pese a que el puertorriqueño Gabriel Colón llegó con la mano caliente de larga distancia. Pero los Toros repostaron en el segundo periodo, ya que se fueron al descanso en ventaja de 37-32. En el tercer cuarto comenzó a aparecer el MVP de la serie Bartel López, quien demostró su dominio dentro y fuera de la pintura en el costado ofensivo. El boricuayo Vani Jiménez, el estadounidense Dion Boyce, el nicaragüense Daniel Tenorio y el resto de jugadores se contagiaron del gigante de Bluefields e hicieron que los del norte se fueran más arriba ahora con marcador del 52-45, ventaja que no perdieron en el último parcial para ganar con Pizarra de 66-55. Nosotros somos un equipo completo, no hay jugadores que anotan, no son individualistas, todo el mundo juega por todo el mundo. Los pequeños equipos hacen cosas pequeñas que no van a las estadísticas y las cosas pequeñas que no van a las estadísticas es la unidad. Cuando tú tienes un equipo que se mantiene en unidad, no importa las circunstancias, cuántos tiros falla tu compañero, lo importante es corregirlo con amor. Y esperábamos más, esperábamos más, mucha gente decía del séptimo juego, pero como digo yo creo que la confianza en nuestras propias posibilidades ha dado ese punto más que necesitábamos para ganar antes. Todos aportaron un poquito, un granito de arena, en los primeros tres partidos Boyce cargó con la ofensiva, después vimos a un Bartel y a un Gabriel Pirulo Colón cargar con la ofensiva, a un Giovanni con manejo de balón, salir muy bien de la banca cuando le tocaba a Daniel o a Norman, el zurdo Jonathan, Yao, Byron, Walter, Jairo, todos hicieron su trabajo realmente. Desde la partida del entrenador, algunas bajas que tuvimos con jugadores lesionados, un extranjero que se nos fue. Tuvimos que remar en las semifinales contra la corriente prácticamente, creo yo que algo que nos golpeó bastante fue los juegos consecutivos que tuvimos. Parte del plantel de nosotros fue jugar un centroamericano, una semana seguida vinieron, el día que vinieron, el día siguiente estábamos jugando semifinales, los partidos, en menos de cuatro días tuvimos tres partidos en semifinales, solo descansamos un día y estábamos en la final de nuevo. Los Toros del Norte recuperaron el título perdido ante los Leones de la Alcaldía de Managua en la final de la ACB del 2014. Además los norteños lograron su segundo campeonato en tres participaciones de la Asociación de Clubes de Baloncesto.